Venarés, uno de los lugares más sagrados de la India. Madre Ganges, los hindúes creen que quien se baña en este río una vez en la vida, escapa del ciclo de nacimiento, muerte y reencarnación. India, 75 años después de su independencia, entre espiritualidad y modernidad. Un país donde millones de niños se ven obligados a trabajar. En el que pobladores son expulsados de sus tierras debido a las valiosas materias primas. Un país cada vez más influyente en el mundo, económica y políticamente. Y que también avanza en la fusión de religión y política, hacia un estado donde el discurso de odio y la violencia contra los no hindúes van en aumento. ¿Es esta la India en la que Mahatma Gandhi soñaba con sus enseñanzas y visiones? Él, que se grabó en la memoria colectiva a nivel mundial como el hombre que guió el país a la independencia en 1947 con su resistencia no violenta. Que quería una India en la que todos tuvieran los mismos derechos, independientemente de sus creencias. Una India que debía superar la pobreza, el hambre y la opresión de las castas inferiores. ¿Qué queda de la visión de Gandhi en la India de hoy? Arun Gandhi, nacido en 1934, es nieto de Mahatma Gandhi. De niño pasó mucho tiempo con su abuelo. Describiría a mi abuelo como un visionario. Estaba lleno de amor y compasión para todos. Conmigo era muy afectuoso y cariñoso. Un abuelo muy presente. Me cuidó cuando mis padres no estaban, cuando tuvieron que irse y me dejaron con él. Mahatma Gandhi representa el principio de la resistencia no violenta contra el régimen colonial británico. Un modelo para los movimientos democráticos hasta el día de hoy. Vandana Shiva es actualmente una de las voces más prestigiosas en la lucha por los derechos humanos en la India y en el mundo. La filosofía de la no violencia de Gandhi es una profunda filosofía y praxis. Es más importante para la India y el mundo de hoy que hace 100 años cuando Gandhi las enseñó y practicó. Acuñó la idea de Satyagra, que consta de dos términos, Satya, verdad, y Agra, la lucha por. El mayor acto de desobediencia civil de Gandhi, la denominada Marcha de la Sal en 1930. Durante 24 días recorre junto a sus correligionarios casi 400 kilómetros y finalmente recoge algunos granos de sal en la playa de Dandí, en el Océano Índico. Un gesto contra el monopolio británico de la sal y los altos impuestos que impone el imperio a ese producto básico. Los imperialistas británicos eran tan codiciosos que querían hacer dinero con todo, también con nuestra sal. En climas cálidos la sal es imprescindible. En la India se extraía sal marina a lo largo de toda la costa. Los británicos lo declararon ilegal por ley. Gandhi fue a la playa de Dandí y recogió sal. Dijo, la naturaleza nos la da gratis, la necesitamos para sobrevivir, no vamos a obedecer su ley. Con sus correligionarios como Nehru y Ambedkar, Gandhi logra lo que antes parecía imposible. El 15 de agosto de 1947, India se independiza. Dijo, la naturaleza nos la da gratis, la naturaleza nos la da gratis. Sin embargo, la euforia amaina pronto y sucede lo que Gandhi nunca quiso. La división del subcontinente indio en dos estados, India y Pakistán. Un proceso en el que más de 10 millones de hindúes y musulmanes huyen de sus respectivos hogares y se producen excesos de violencia. Mueren más de un millón de personas. Poco después, el joven país sufre el siguiente golpe. El 30 de enero de 1948, Gandhi es asesinado por un fanático hindú. El Mahatma no vive para ver cómo entra en vigor la constitución india en 1950. Quería que la India fuese un ejemplo de sociedad no violenta. y de cómo podemos vivir felices juntos. Pero eso no fue lo que sucedió. La sabiduría de Mahatma Gandhi se continúa citando en todo el mundo. Pero, ¿siguen siendo relevantes sus enseñanzas e ideales en la India de hoy? Campaña electoral en Benarés del Baratilla Yanata Party. La agrupación del primer ministro Narendra Modi. Benarés es su distrito electoral. En marzo de 2022, el BJP aspira a ganar las elecciones regionales en Uttar Pradesh. Los ideales de tolerancia y no violencia de Gandhi no son los ideales del BJP. El partido conservador y confesional nació en 1980. Hoy es la fuerza política más poderosa de la India. Su ascenso fue meteórico. Es el partido con más afiliados del mundo. El BJP sigue los principios de la Hindutva, una corriente de pensamiento que considera a los hindúes víctimas de las dominaciones musulmana y británica. El discurso de odio y los ataques a musulmanes se han disparado desde que Modi y su partido llegaron al poder en 2014. Yo diría que la India de hoy es tan solo una democracia nominal. No es una auténtica democracia. Desde el principio, esa filosofía que defienden no ha traído nada bueno. Quieren convertir la India en un país completamente hindú y eliminar a las minorías. Lo hacen de forma discreta, instigando conflictos con cristianos y musulmanes. Y haciendo que el país sea inseguro para esas minorías. Todo eso viola la constitución fundamental del país. ¡J.S. Ram, J.S. Ram, J.S. Ram, J.S. Ram, J.S. Ram! J.S. Ram, Gloria al Señor Rama, es el lema con el que los simpatizantes del BJP resumen su ideario hindú. Quien quiera comprender al gobierno indio bajo Narendra Modi debe profundizar en la mitología hinduista. Según la tradición, Rama nació en Ayodhya, cerca de Benarés. Rama es una encarnación o avatar de Vishnu, una de las deidades principales del hinduismo. Es el dios más venerado entre los seguidores del BJP. Se cree que en Ayodhya hubo un templo en honor a Rama. Hasta que un príncipe mogol, musulmanes de Asia Central que gobernaron la India desde el siglo XVI hasta el XIX, mandó construir la mezquita Babur sobre el mismo lugar. Para muchos nacionalistas hindúes y simpatizantes del BJP, mezquitas como esas son símbolos de la dominación musulmana. En 1992, la mezquita Babur fue destruida por una turba nacionalista hindú. Dos mil personas murieron en los disturbios posteriores. Actualmente se construye en ese sitio un nuevo templo en honor a Rama, unas obras amparadas por el Tribunal Supremo. Una recompensa para los nacionalistas hindúes. Es el momento de desplegar a nuestra resistencia no violenta, para que las enseñanzas de Gandhi sigan siendo relevantes. La India bajo el BJP está muy alejada de los ideales de Gandhi. La Asociación Patriótica Nacional RSS organiza los cuadros del movimiento Hindutva. Se enseña disciplina, entrenamiento paramilitar y valores nacionalistas hindúes. Muchos ministros del gobierno de Modi y el propio jefe de gobierno provienen del RSS. Es la superestructura ideológica del BJP. También el asesino de Mahatma Gandhi, Naturam Ghotse, formó parte de ese movimiento. En el actual gobierno de la India, hay personas que no condenan el asesinato de Gandhi. Creen que Gandhi era un enemigo del país y que su asesinato habría estado justificado. Es muy triste que personas así hayan llegado al poder. Comparo la lista de votantes con el jefe de la mesa electoral. Compruebo cada nombre. ¿A cuántas personas de esta lista no les hemos dado una boleta? Si no se pudieron entregar 300 volantes, ¿cuál fue el motivo? ¿La persona ya no vive allí? ¿Era inquilino? ¿Era estudiante y se mudó? ¿Se mudó de ciudad? Es importante que documentemos todo exactamente. Envía dos a tres personas a cada calle. A cada callejón. Para que obtengamos los votos calle por calle. Si dividimos el sector en 20 o 25 subsectores y destinamos a uno de nosotros a cada zona, obtendremos el máximo de votos. El BJP es un maestro de la burocracia. Recopila meticulosamente información sobre cada ciudadano para llegar a los votantes potenciales. La organización es nuestra mayor fortaleza. Somos un partido de trabajadores disciplinados. Hagamos lo que hagamos, primero esperamos el visto bueno de nuestro presidente. Hola hermano. Durante el desfile de la campaña del primer ministro, estás a cargo de ASIC Crossing. El partido quiere que reúnas a mil personas. De ahí lo acompañarán todo el camino. Nadie dará marcha atrás hasta que lleguemos a la universidad. El gobierno de Estados Unidos No sim Grid Ningún gobierno podría haber hecho esto. hecho lo que se ha logrado en los últimos cinco años. Ahí hay sacrificio, hay progreso. Queremos que siga así. Nuestra ideología volverá a ganar más de 300 escaños. Cae la noche sobre Benarés y continúa la procesión, el evento electoral de Moody. En marzo de 2022, el BJP ganó las elecciones en el estado de Uttar Pradesh con una amplia mayoría y formó gobierno. En los denominados brickyards, fábricas de ladrillos también trabajan niños. Eso no se corresponde con la idea de libertad de Gandhi. ¿A qué hora empiezan a trabajar? A la una de la madrugada. ¿Duermen lo suficiente? No. ¿Duermes lo suficiente? No. Mira a estos niños. Bisnu lleva trabajando toda su infancia. Mira lo pequeño que es. Anuralya Bosale está siempre en la fábrica de ladrillos. Con su organización, Avani, lucha por los derechos de los niños. Conoce su sufrimiento por experiencia propia. Mi infancia fue muy dura. Desde los seis años, tuve que trabajar en una casa para poder pagar la matrícula escolar. Como éramos tan pobres, lógicamente mis otros hermanos también tenían que trabajar. Pero en paralelo al trabajo, también iba al colegio. Y después obtuve el título en trabajo social con niños. A pesar de todo, siempre tuve una oportunidad en la vida. Ella también quiere darles la oportunidad de ir a la escuela a los niños que fabrican ladrillos. En realidad, el trabajo infantil está prohibido por la Constitución India. Sin embargo, según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, casi 13 millones de menores de entre 7 y 17 años fueron obligados a trabajar en la India en 2020. Cuando trabajamos en nuestra aldea, apenas alcanza para comer, no podemos ahorrar. Aquí ganamos dinero para la educación de nuestros hijos. En la aldea no ganamos dinero, apenas podemos alimentarnos. Por eso trabajamos aquí. Aquí. ¿No puedes dejar a tus hijos en la aldea con parientes? ¿Cómo podría abandonarlos? Son malos tiempos. ¿Cómo podría dejarlos solos? De modo que los padres sencillamente llevan a sus hijos con ellos a hacer ladrillos en lugar de enviarlos a la escuela. Recién en 2009, la educación fue consagrada en la Constitución India como un derecho fundamental. Desde entonces, los niños de entre 6 y 14 años están obligados a ir a la escuela, en teoría, ya que incluso hoy millones de niños indios reciben poca o ninguna educación. ¿Tiene que devolver dinero? ¿Tomó un préstamo? Sí. ¿Cuánto? 150 mil rupias. ¿Qué hizo con el dinero? Pagar otro préstamo. La mayoría de estos padres reciben un anticipo del propietario de la fábrica de ladrillos. Por ese dinero tiene que trabajar toda la familia. Tienen que fabricar ladrillos para pagar la deuda. Una vez que han recibido el préstamo, quedan atrapados. Deben regresar todos los años hasta que hayan saldado todas las deudas. Muchas de estas personas no tienen formación. Ni siquiera saben cuánto han pagado ya y cuánto deben todavía. El materialismo se nutre de la mano de obra barata. Y la única forma de conseguir mano de obra barata es explotando a la gente. Hoy en día, la pobreza es la nueva forma de esclavitud. En el pasado, cuando se necesitaba mano de obra barata, se esclavizaba y oprimía a la gente. Y hoy, que se abolió la esclavitud, explotamos a la gente, haciendo que siga siendo pobre. Cuando era niño, Arun Gandhi vivió durante algún tiempo con su abuelo Mahatma Gandhi, cuya visión del mundo marcó al nieto. Regularmente visita su tierra natal, aunque ahora vive en los Estados Unidos. Arun Gandhi quiere mantener vivos los valores de su abuelo en la India. Apoya proyectos humanitarios como la Fundación Avani. En sus internados, las niñas reciben una educación escolar completa. Si los padres están de acuerdo en que sus hijas vivan en un internado. Más de 5.000 niños ya han asistido a alguno de los 57 centros Avani. De forma gratuita. Los proyectos son financiados casi exclusivamente por fundaciones internacionales. Me gustaría hablar con ustedes un momento. ¿Limpiaron? Por favor, abran la ventana. La plancha sigue encendida, ¿no? ¿Y la basura? Aquí. Primero, abrir las ventanas. ¿No limpian la habitación por la mañana? Guardar bien la plancha. ¿Funcionan los ventiladores? Sí. Los ideales y la biografía de Mahatma Gandhi son materia regular en el plan de estudios de Avani. Arun Gandhi les enseña a las niñas, ya sea en línea, desde los Estados Unidos o durante sus visitas. Las muchachas lo llaman cariñosamente Apaji, a su abuelo Mahatma Gandhi, Bapuji. Una vez, el lápiz de Apaji estaba muy corto. Pensó que estaba tan corto que ya no podría usarlo. Así que lo tiró. Entonces fue a buscar a Bapuji y le dijo, dame un lápiz nuevo, Bapuji. Bapuji le preguntó, ¿dónde está el lápiz de tu abuela? Apaji dijo, lo tiré porque ya estaba demasiado corto. Bapuji le respondió, encuéntralo. Así que fue a buscarlo. Encontró el lápiz y se lo mostró a Bapuji. Bapuji dijo que podría usar ese lápiz otros cuatro meses. Eso nos enseña cómo usar nuestros recursos. Muy bien. ¿Les da mi proyecto Esperanza para el Futuro a las muchachas? Creo que sí. Algunas de ellas terminaron la escuela secundaria. Algunas fueron a la universidad y volvieron para trabajar en Avani. Siguen contribuyendo al cambio. No podemos cansarnos de repetir lo importante que es que cada niño tenga una oportunidad para que podamos seguir desarrollando nuestro país. No se trata solo de los niños. Se trata de nuestro país, de nuestra nación. ¡Naina! ¡Ven! ¿Te has lavado las piernas? ¿Y las manos? A la escuela. Avani tiene escuelas para los más pequeños en medio de las fábricas de ladrillos. Ahí preparan a los niños para la escuela primaria. ¿Cuántos dedos tiene en sus manos? ¿Cuántos dedos? ¿En inglés? ¿En inglés? ¿Ten? 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 ¿En inglés? En inglés? ¿Ten? 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 Vivir en armonía con la naturaleza. ¿Cómo puede ser posible cuando poderosas corporaciones saquean violentamente el territorio? Nuestra comunidad Adivasi venera a las colinas. Y no solo a las colinas, también a los ríos, los árboles y a las rocas. Porque en nuestra idea de divinidad, la percepción de la Deidad surge de lo que vemos. Conocemos su historia. Si es un árbol, conocemos su valor y beneficios. Adivasi, así se denominan los pueblos indígenas de la India. El nombre se compone de las palabras Indi-Adi, desde el origen, y Vasi, pobladores y pobladoras. En la India hay más de 700 comunidades Adivasi. Cada una con su propia identidad cultural y étnica. Sus propias creencias, su propio idioma. Casi el 9% de los habitantes de la India son Adivasi. Unos 104 millones. Los Adivasi llevan una vida comunitaria. En su cultura, el bosque es de todos. Cuando veneran a una deidad, lo hacen en comunidad. Si tienen que pescar o cultivar, lo hacen juntos. Por eso son tan importantes para ellos los derechos comunitarios sobre los recursos. Todo lo que está dentro de los límites de la aldea, se comparte. Así viven los Adivasi aquí. Todos vivimos de acuerdo a la ley de derechos forestales. Se recolecta bambú, hojas de tendú, flores y todo lo que ofrece el bosque. Lo venden para obtener algunos ingresos y ese es su medio de subsistencia. Para proteger la forma de vida y la cultura tradicionales de los Adivasi, en 2006 se aprobó la ley de derechos forestales, que otorga a los habitantes de los bosques el derecho al territorio en el que han vivido secularmente. Sin embargo, consorcios intentan una y otra vez expulsar a los Adivasi de su hogar. Su hogar, por lo general, es rico en recursos como madera y otras materias primas, lo que despierta codicia. Cuando la mina de Surjagad comenzó a operar en 2005, las personas que viven allí y tienen conexión directa con esas colinas deberían haber estado presentes en las audiencias públicas. Pero las autoridades celebraron las audiencias a 100 kilómetros. Personas no indígenas, que no conocen el bosque, fueron acarreadas en autobuses y por dinero hasta allí. A los pobladores, cuyas vidas dependen de esas colinas, no se les permitió asistir a ninguno. No debían saber lo que iba a pasar con sus bosques. Creo que el gobierno y la empresa minera se confabularon. Algo así no debería suceder. Como abogado, Lalsu Soma Nogoti lucha por los derechos de los Adivasi. Él mismo pertenece al grupo indígena Madia. Muchos Adivasi no tienen formación, y mucho menos un título. Para solicitar derechos individuales de aprovechamiento forestal, se requieren documentos como prueba. De lo contrario, las solicitudes son rechazadas. Pero los Adivasi no suelen conservar los documentos porque no pueden leerlos. Los tiran. ¿Quieres derechos sobre la tierra? ¿Dónde? Para mi terreno. ¿Cuál es? Este. ¿Tu casa? Sí. ¿A qué comunidad perteneces? ¿Eres Adivasi? Sí, soy Adivasi. ¿Adivasi? ¿Madia? Sí, Madia. ¿Tienes documentos que lo demuestren? No lo sé. ¿Tienes un certificado de casta? No. ¿No? ¿Nadie en la familia lo tiene? No, nadie. ¿Quieres poner tu huella o firmar? No sé firmar. ¿Huella dactilar? ¿Huella? Dame tu mano. Te llamas Banja Mahunda, ¿verdad? Sí, Banja. ¿No puede ver? No. Si tienes certificado de casta es más rápido. Un certificado para las comunidades Adivasi más vulnerables. De lo contrario, tarda hasta que obtienes los derechos. Tenemos que prepararnos bien. Voy a completar los detalles por ti. Si falta algo, lo presentamos después. No te preocupes. He visto todos los documentos. ¡Vale, gato! ¡Vale! ¡Vale, gato! Los Madia viven solo en el distrito de Gatshiroli. Se encuentran entre las comunidades indígenas más amenazadas y están aislados geográficamente. Casi no tienen contacto con el resto de la sociedad y solo viven en ese territorio. Los Madia ya sufrieron una dolorosa pérdida. Una empresa extrae mineral de hierro de una de las colinas. No se les permite acercarse a la montaña, solo verla de lejos. Era considerada una deidad por los Madia y a donde iban a rezar. La mina de mineral de hierro es más que una herida. La pérdida espiritual es grande y a eso se suma el temor a la contaminación. Son poderes despiadados. Su codicia no tiene límites. Pueden sobornar a todos los gobiernos como les plazca. Pero hay comunidades que rechazan la minería de carbón. Que dicen, dejen de contaminar nuestro territorio. ¿Dónde rezan? En el Gargi. ¿Dónde está? Aquí. ¿Dónde está en el mapa? Aquí. Muchas tradiciones y leyes de nuestra comunidad solo se han transmitido de forma oral. Si obtenemos los derechos de tierra para Abam Ragad, se documentará por escrito. Esta es la carretera Dodrai, ¿no? De Dodrai vamos hacia acá. Y de ahí se va a Yubi. Su deidad está aquí. Pucham está aquí. Aquí está Saniye. El altar debe marcarse aquí. Sí, aquí. Aquí están las colinas. Listo. ¿Falta algo? Junto a los líderes tradicionales a escala comunitaria, estamos preparando un documento para presentar nuestros reclamos. Queremos presentarlos como una demanda. Para que sea aceptada, tenemos que prepararla minuciosamente. Es un trabajo interesante e importante. Los adivásis solo sobrevivimos si sobreviven nuestros ríos, nuestro bosque, nuestra tierra. De lo contrario, nuestra sociedad será destruida. Si conseguimos los derechos de uso del territorio de Abam Ragad, nadie de afuera, ninguna empresa minera, ninguna multinacional, ni siquiera el gobierno, podrá dar ningún paso en nombre del supuesto desarrollo que prometen a los adivásis. La cuestión es, ¿qué quieren los adivásis? ¿Les traería a progreso la minería? ¿O quieren vivir de y con los árboles y un desarrollo sostenible? Nuestra comunidad tomará esas decisiones en común y las implementará. No, 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 no. La visión de Gandhi abarcaba el mundo entero, la humanidad. Un mundo en el que las naciones y las fronteras no se paren. La realidad geopolítica hoy es diferente. India es un actor cada vez más importante en la escena mundial. Geopolíticamente, el mayor desafío de la India, su mayor rival, es China. Un conflicto tanto de naturaleza económica como de seguridad. En 2021, en China vivían 1.420 millones de personas. En la India, 1.390 millones. Son los países más poblados del mundo. Ambos quieren ampliar su esfera de influencia. En el área del Pacífico y a escala mundial. Y ambas naciones son potencias nucleares. En plena cordillera del Himalaya, India y China comparten una línea de demarcación. Una frontera provisional que desde la independencia de la India no ha sido fijada. Por este motivo, ambos países libraron en 1962 una guerra fronteriza de un mes. India intenta consolidar sus fronteras, lo que genera muchas fricciones. Como se vio en 2020, en la crisis del Valle de Galguán, la situación en la frontera es cada vez más impredecible. Hasta ahora, nadie suponía que la India y China iniciaran una guerra fronteriza. Había mecanismos de diálogo. Aunque las negociaciones tomaran su tiempo, se consideraba muy improbable que algunas de las partes usara la fuerza. Eso está cambiando. En el Valle de Galguán, ambas usaron la fuerza. Hubo muertos en ambos bandos. Creo que esta inestabilidad en la línea de control real, como se la denomina, se está volviendo cada vez más peligrosa. Ahora, ambos lados tienen la sensación de que deben hacer retroceder al otro. Las reservas de agua dulce en el Himalaya son el principal recurso hídrico para ambos estados. Esta es una de las razones del conflicto entre la India y China. Pero va mucho más allá de una disputa fronteriza y por recursos. La clave está en la arquitectura de seguridad de Asia. Harsh Vepant trabaja para un renombrado instituto político indio. Observa la estrategia de China para convertirse en potencia mundial, lo que la India vería como un peligro para sus intereses de seguridad. China se ve a sí misma, especialmente bajo Xi Jinping, su actual presidente, como un país que ha conseguido ocupar legítimamente su lugar en la escena mundial. China está haciendo todo lo posible para consolidar esa posición. Utiliza todos los medios necesarios para obligar a otros países a someterse a los términos que plantea China. La India y muchos otros países exigen un orden mundial multipolar en el que el poder se ha compartido entre muchos países. La India desafía a las ideas chinas de hegemonía y deja en claro que hay límites que no deben ser cruzados. La India y China también son rivales económicamente. La India se opone estrictamente a la iniciativa china de la nueva ruta de la seda. Al otorgar créditos e invertir en infraestructura como puertos y ferrocarriles, China intenta vincular estrechamente a países de todo el mundo. Lo que China quiere hacer no es ayudar a desarrollar esos países, sino utilizar sus capacidades para imponer sus propios intereses geopolíticos. Actualmente, si observamos la iniciativa de la nueva ruta de la seda, vemos que muchos de esos proyectos están estancados. Muchos de esos países tienen problemas con sus deudas y la mayoría de los proyectos que China ha iniciado en el extranjero son de propiedad china y están dirigidos por empresas chinas. Esto no ayudó a los países más pequeños. La India persigue una estrategia diferente. Fortalecer la economía interna y conquistar con bajos precios y calidad mercados son los que aún no domina China. Bajaj Auto es una tradicional empresa india de alcance global. Sus scooters y motocicletas son icónicos en la India y se venden en más de 70 países. Nuestros mayores competidores son muchos de los fabricantes chinos porque la industria china de motocicletas ha crecido mucho y su capacidad de producción les ha permitido expandirse a muchas partes del mundo como Latinoamérica o África. Con su modelo bóxer, Bayaj lleva la delantera en las calles de Lagos, Nigeria. Nigeria es nuestro mayor mercado. Tenemos una cuota de mercado de más del 50%. Nigeria fue el país donde Bayaj comenzó su aventura en África. Fue nuestro bautismo de fuego debido a que allí el mercado es muy competitivo. Actualmente, casi una de cada tres motos en las calles de África es una Bayaj Boxer. Además de África, Bayaj está aumentando sus exportaciones a Latinoamérica y Medio Oriente. Geopolíticamente, la invasión rusa de Ucrania ha generado una onda expansiva que sitúa a la India como socio estratégico de muchos países. En el gran escenario político, la India es cortejada por todos. Occidente quiere a la India de su lado como baluarte contra un eje chino-ruso demasiado dominante. Para Rusia, por su parte, la India es un importante comprador de petróleo y armamento debido a las sanciones occidentales. China se está acercando cada vez más a Rusia, especialmente desde la crisis en Ucrania. Se espera que la relación se pueda volver aún más estrecha a medida que el orden global se vuelve más frágil y las tensiones entre China y la India muestran la fragmentación de ese orden. La India no puede permitirse ignorar la cuestión de China en un momento en que sus fuerzas armadas se encuentran cara a cara casi en la frontera y no pueden enemistarse con un país como Rusia que cubre el 55% de sus necesidades de armamento. Por eso, la India no ha criticado ni sancionado públicamente a Rusia como lo han hecho muchos países occidentales. Pero en ese tema también se aprecia una evolución. La India habla hoy sobre la centralidad de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, la centralidad de la idea de integridad territorial y de la soberanía en la resolución de conflictos globales y eso es un mensaje a Rusia. La India prioriza sus propios intereses nacionales, son sacrosantos. La posición que adopte la India en la escena mundial estará determinada por cómo se promuevan y se refuercen sus intereses nacionales. India First. Eso no era lo que deseaba Mahatma Gandhi para su India independiente. No estamos en una buena posición si unas pocas personas deciden el destino del mundo. Las guerras se alimentan de la codicia y la violencia. La paz de la generosidad, el compartir y la no violencia. La filosofía de Gandhi es una filosofía internacional. Se centra en lo bueno que hay en el ser humano, en permitir que prevalezca la bondad de cada persona y crear armonía. Lagiada nunca incluida No. La filosofía de Luck Italia Gracias.